Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es el resumen, la columna de espectáculos y cultura aquí en Canal 6, la agenda para este fin de semana. Espero que hayan pasado una muy feliz Nochebuena y también una muy buena Navidad. Bueno, aquí estamos para acompañarlos y también para proponerles algunos espectáculos que tienen que ver en este caso, en este fin de semana, más que nada con lo musical. Tengamos en cuenta que con el fin de año ya los centros culturales y demás espacios donde suelen desarrollarse eventos de este tipo, como obras de teatro y demás. Ya están cerrando sus actividades, ya han muchos mostrado, expuesto sus trabajos realizados durante todo el año. Así que bueno, tenemos igualmente la agenda de bandas de Moreno que realmente no para ni aún con esta alerta rojo por el calor. Vamos a comenzar a desarrollarlo con el día jueves, el jueves 26 de diciembre, se presentan Calavera Nochilla, No Señor y Desprolijo en Funky Bar, en Independencia y España, en el centro de Moreno. Pasamos al día viernes, se presentan en Nanday, en Balvin 1984, en San Miguel, las bandas Loquero y Gatos Sucios, con la banda invitada Haciendo Nada. Esto es a partir de las 9 de la noche el día viernes. Y el día viernes se presenta una de las bandas con mayor renombre en la escena del rock nacional, más que nada también porque tiene que ver con el under, que es Bulldog. Se presenta en XLR Club de San Miguel, en Tribunato 449, este viernes a partir de las 9 de la noche con tres bandas invitadas. De tres bandas locales invitadas, Astenia, Recles y Caléndula. Seguimos con la música y nos vamos al día sábado. Se presentan Del Goyete. Del Goyete se presenta junto al Club de los Mutantes y de Kingstown Clan en Bartolomé Mitre 2540, entre Uruguay y Buchar, en Moreno, con entrada a 10 pesos. Se presentan en lo que va a ser la fiesta de fin de año de Aguafuertes, un conocido programa radial de aquí, de Moreno. Continuamos con el día sábado, noche también además del rock, también de música latinoamericana, con la Víctor Jarra y La Pueblada, allí en el Churqui, en Jolín 2637, en Moreno. Seguimos con el día sábado por la noche, a las 23.30, El Menor de los Males se presenta en Clásico Bar, en Gaona 3501, en Moreno. Pasamos al día domingo, ya casi cerrando este fin de semana. El domingo se presentan a las 9 y media de la noche una presentación con mucha canción. Para los amantes de las canciones se presentan Paladín y Bici Voladores, en Funky Bar, Independencia, 2817, esquina España, en Moreno. Y un poquito más lejos, en Aedo, se presenta la banda esta, una banda bastante particular que mezcla electrónica, rock, pop, muy interesante, son los chicos de Aedo. Y se presentan en Santo Di Benedetto, en Gaona 1090, allí en la localidad de Aedo.